Luis, presentarte, ¿no tienes ahorita que va a ser a la Fiscalía ser detenido por la denuncia que hay de fraude por el préstamo de un millón para apoyar a Cáceres? ¿De ninguna forma? Yo creo que eso ha sido parte de la guerra social que han entendido. En este mismo contexto que presentan los compañeros, ¿sabes si tampoco esta denuncia que tarda por violación a una mujer? ¿No tiene miedo también que le puedan quitar la candidatura? Aún faltan algunas horas y pues, Morena, uno de los que dice que podían ser, no pueden evitar que la rueda se castiga a un mujer. No hay nada, no hay nada. Dice un mensaje muy importante para todos aquellos hermanos que en el municipio o todos cuantos pesos se prestan para hacer un video o para prenderse a los hombros. Y que vengo, pues no se tiene que seguir permitiendo, ¿no? Es la misma forma que se da a hacer muchísimo, muchísimo, la elección, la selección. Entonces el caso de un pueblo también es un cuerpo montado. Bueno, eso es lo que yo no sé. Yo vengo a hablar con el municipio del INES. Vengo a ponerle una neta, con los del INES y señor, que es el tema de la violencia que está generando en el municipio. Este, Armando, Manuel Ponce de León, preguntarte, dices que no hay nada acerca de esto que señalas como en la fiscalía. Hay una orden, hay una carpeta de investigación en tu contra, porque el pasado 20 de abril de este año, en un acto de pre-campaña, intimidaste a una mujer, la jaloneaste, le querías quitar su celular porque pensabas que estaba grabando un acto anticipado de campaña. Le dijiste, vieja hija de la chingada, yo tengo más poder que tú. Ahí está el audio que manda la ciudadana, tengo el video y también tengo la denuncia. Yo te pregunto, ¿esta es la actitud de alguien que busca ser candidato o representante en libres? Aquí tengo el documento y te lo puedo entregar. Son denuncias que circulan en tu contra. Yo te pregunto, recutando la, la, este, pregunta mi compañero, ¿en verdad no temes que te detengan por esto? Porque es una abierta violación a los derechos de una mujer, que nada más por contestar la llamada de su hijo y la violentas según esta denuncia. Aquí es la verdad. Quiero que, tocamos en estos temas, primero, decirte una cosa muy importante. Antes de ser candidato, también es decir ciudadano, tengo una madre y tengo hermanas. Yo también me gustaría que le hicieran esto. ¿Esto, esto, nunca, nunca ha sido violentador de mujeres? ¿Nunca lo ha realizado? Nunca, nunca. Y te lo digo de verdad es que es nunca. Aunque esté en una carpeta de investigaciones de contra. No, te pregunto, ¿quién es el amigo o el sopa al que le hicieron dar el levanto y por qué no está aquí planteando? Ah, es el Dr. Macero. Sí, es el Dr. Macero. Es un amigo mío. ¿Y por qué no está aquí? Es un amigo mío, bueno, porque el formato que nos comentó el partido, pues fue el que nada más generamos los candidatos a decirle... Están para una candidatura o van para un puesto de elección popular y no se les ha dado este seguimiento. Usted mismo lo está acelerando diciendo que no viene con los siguientes decantos. No, 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 no es, no está acelerando, no, no, no es este... No sé que hay tiempo, ¿no? Hay tiempo... Hay una denuncia. Por eso, tú presentas la denuncia y hay tiempo. O sea, hay, hay momentos, llegan, denuncia, ¿no? No va a generar, hay un proceso, hay un procedimiento. No ha sido y no ha procedido. Esa es la denuncia que hay ahorita del señor Ismael Bautiz a nivel nacional, ante el fiscal Germán, de que ninguna carpeta a nivel nacional donde involucra gente en movimiento que esté de Regeneración Nacional, se le ha dado este procedimiento. Ah, que no está cerrado. Va a seguir el procedimiento. Simplemente le damos la oportunidad a los gestantes que vayan realizando su trabajo. Ustedes saben que los ciudadanos estuvieron trabajando a militar. Manuel Ponce de León, preguntarte, dices que no hay nada acerca de esto que señalas como en la fiscalía. Hay una orden, hay una carpeta de investigación en tu contra, porque el pasado 20 de abril de este año, en un acto de precampaña, intimidaste a una mujer, la jaloneaste, le querías quitar su celular porque pensabas que estaba grabando un acto anticipado de campaña. Le dijiste, vieja hija de la chingada, yo tengo más poder que tú. Ahí está el audio que manda la ciudadana, tengo el video y también tengo la denuncia. Yo te pregunto, esta es la actitud de alguien que busca ser candidato o representante en Libres. Aquí tengo el documento y te lo puedo entregar. Son denuncias que circulan en tu contra. Yo te pregunto, recutando la, la, este, pregunta mi compañero, en verdad no temes que te detengan por esto porque es una abierta violación a los derechos de una mujer que nada más por contestar la llamada de su hijo, la violentaste según esta denuncia. ¿Todo esto? ¿Nunca, nunca ha sido violentador de mujeres? ¿Nunca lo ha realizado? Nunca, nunca. Y te lo digo de repente. Aunque esté en una carpeta de investigaciones de contra. No, 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 no.